En el transcurso de la semana se han presentado varios actos de intolerancia con estudiantes del Colegio Nacional José Eusebio Caro. Luego de la pelea presentada en las instalaciones del plantel educativo, un nuevo video fue grabado en la plazuela de la Gran Convención, donde varios alumnos, terminada la jornada escolar con el uniforme, se agreden físicamente. Ante esto, estudiantes que aspiran al cargo de Contralor hacen un llamado al respeto. Me parece muy sorprendente porque en su mayoría de años escolares la institución José Eusebio Caro siempre nos ha representado como una institución que fomenta el respeto y los valores hacia los estudiantes y de la manera en la que ellos intentan solucionar sus problemas, la verdad no me parece para nada ético, ya que a pesar de que vivimos una sola comunidad, que es la comunidad carista, pues estos no se respetan. Entonces pues mi labor como Contralor de la institución va a ser esa, va a ser realizar actividades que ayuden a mejorar la relación entre nosotros los estudiantes para que intentemos vivir en armonía y darles un mensaje de que los problemas no siempre se pueden resolver a golpes, se pueden resolver hablando tal vez de alguna diferencia que tengamos y pues que la violencia no siempre es la solución. Por más conflictos que tengamos entre estudiantes debemos aprender a respetarnos independientemente y bueno, yo como soy candidato a la Contraloría también de la institución, una de las funciones del Contralor es velar por el medio ambiente. A estos estudiantes que hacen indisciplina, en el caso de que yo llegue a quedar a la Contraloría, propongo que ellos hagan parte de los proyectos en los que cuidamos las instalaciones, recogemos la basura y para que puedan recapacitar sobre sus acciones y así puedan hacer labor social con respecto a ello. Directivas del plantel educativo son conocedoras de los casos y los responsables tendrán medidas académicas y disciplinarias. Directivas del plantel educativo son conocedoras de los casos y disciplinarias.